Bueno, la pregunta quedó ahí en el video, iba a decir en el tintero, ¿cuál es tu respuesta entonces? ¿Cuál es el panorama que estás vislumbrando? Que veo verdaderamente patético, esa proyección que tú estás dando de la Liga Mexicana. La poca información que existe en la Liga Mexicana propicia precisamente que creamos que no pasa nada, Pepe. Son tiempos de Navidad, son tiempos de Año Nuevo y bueno, todo mundo, incluso en los medios de comunicación, bajan la información, hay vacaciones, el periodista se relaja un poco. Pero porque ahorita ahí me ponen la cosa del Pacífico. Claro, sí, pero en la Liga Mexicana de verano la cosa se relaja un poco en el sentido de que bueno, mientras la Liga no mande un boletín oficial, pues no pasa nada, ¿verdad? Los equipos no actualizan la contratación de jugadores. Bueno, a lo mejor sí lo hacen, Pepe, pero en sus oficinas y el periodista todavía no va a preguntar qué está pasando. Entonces, todos pensamos o todos pensamos que la próxima reunión de la Liga Mexicana debería ser en febrero. Si las cosas estuvieran normal, Pepe, pero no hay un rol de juegos. No se sabe qué va a pasar con Durango y con León, dos equipos que tienen que invertirle mucho dinero a sus parques. Pepe, ¿tú conoces el parque de León? Es muy chico. Es muy pequeño, pero aparte no ha tenido actividad por mucho tiempo. Hay que renovarlo totalmente y hacerle muchos anexos y se lleva muchos millones de cosas. En Durango, más de 20 años sin béisbol, Pepe. Entonces, ¿cuál es la certeza de que León y Durango van a tener sus campos listos para el arranque de la Liga Mexicana? Lo veo muy difícil. Bueno, ¿y qué pasó en la última reunión en Washington? Que la Liga Mexicana no reconoció a los nuevos dueños del equipo de León, que incluso ya habían hecho una presentación de uniforme antes de ir a los Winter Meetings de Washington. Entonces, ¿qué pasa? La Liga Mexicana dice, no, 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 el presidente de Reynosa, de los Broncos de Reynosa, va a seguir fungiendo como presidente hasta que los nuevos directivos de León le comprueben a la Liga Mexicana que son económicamente sustentables. Estamos viendo dos problemas más, Pepe. No solamente es ponerse de acuerdo, es con cuántos equipos voy a jugar. Es por eso que la reunión, la supuesta reunión del 11 de enero en la Ciudad de México, una reunión, podemos decir que sacada de la manga y que todavía no se hace oficial, va a ser muy importante para tratar todos esos temas. A ver, ¿todavía no se hace oficial la junta de Liga Mexicana del 11 de enero? No, Pepe. No, del 11 de enero no se ha hecho oficial, no ha aparecido en la página de la Liga Mexicana, tampoco ha sido boletinada a los periodistas, periodistas, pero me consta, a mí, con mis fuentes, me consta que ya existe... Existe el escrito. ...que ya se le mandó a todos los presidentes de los equipos de la Liga Mexicana que el 11 de enero se va a llevar la junta. ¿Y dónde...? ¿Y los temas? En esos temas, Pepe, viene ya el tema de los jugadores mexicanos nacidos en Estados Unidos, un tema que, como te digo, según la información que nos han proporcionado los presidentes de algunos equipos, no se puede poner como asunto del día, sino que durante la asamblea misma se propone abrir y entonces, si hay 80%, se abre. Si no, no, Pepe. En todo caso, los equipos de la nueva generación dicen, ¿por qué voy a abrir un tema que no me conviene? Y los de la vieja generación dicen, es que a mí ya no me gusta. Y ahí es donde no se ponen de acuerdo. Ahí es donde estoy pensando en Primo. Pero bueno, este es el tema, es un tema muy interesante, pero en Monterrey está pasando otra cosa también muy importante. ¿Qué pasa con el comodato del Estadio de los Sultanes de Monterrey? Pero, Pepe, eso yo creo que nos... Nos corresponde entonces para otra cápsula. Otra cápsula. Vamos a regresar, Héctor Bencombo, Pepe Monterrey González. Pausa y retornamos.